El próximo martes 22 de enero dará inicio la 34ª edición de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, bajo el lema He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Miles de jóvenes de todo el mundo se reunirán con el Papa Francisco en un ambiente multicultural para reflexionar el mensaje evangélico. Pero, ¿de qué se trata este evento? La Jornada Mundial de la Juventud es el evento internacional más grande organizado por la Iglesia Católica, que el Papa convoca cada tres años en diversas ciudades del planeta. La primera jornada fue realizada en 1986 por el Papa Juan Pablo II. Durante el evento se realizan actividades catequéticas y culturales, además de conciertos y encuentros entre los miles de jóvenes que buscan profundizar su fe, y así poder transmitirla a su lugar de origen. Ya con la presencia del Papa, es tradición realizar un viacrucis, además de una oración previa a la misa final presidida por el Santo Padre.